Y ahora, respetable público, les presento a una nueva gran cantadora, Dolores La Parral. La acompaña la guitarra, Antonio el Portugués. Era yo en Sevilla la reina del cante, me llaman los hombres, la mejor planta, mi cara de bronce, de espiga a mi talle, y mi cuerpo un lirio de carne a luna. Una noche triste y cruzando Triana, vi por los parajes un hombre del tío, con cinco regueros de fuego y de grana, que desde su país llegaban al río. Y mirando al hombro aquel, la azucena de mis manos, se me volvieron claves. Ay, qué pena Dios mío, estar pidiendo alegría, con el corazón sufriendo, en el café de silencio, estoy por dentro durando, y por fuera estoy riendo. Milagro de miseria, donde se dura la pena, con caña de manzanilla.